Cerrar este foro, después de exponer unos puntos específicos, queremos abrir el espacio al diálogo para que de alguna forma creemos un discurso proactivo que nos permita sacar directrices para la próxima versión de este mercado. Entonces muchachos, yo me atrevo a plantear que las conclusiones que se deben sacar aquí es primero que todo, comprender un diagnóstico y ser muy conscientes de cuál es la oferta real que existe en nuestra región y que a partir de esa oferta podamos trabajar muy enfocados al desarrollo de comunidad y valernos de la cultura como un vehículo para fortalecer el impacto y ampliar mucho más ese mensaje que se quiere llevar. Creo yo pues que la cultura tiene ese poder. Yo diría que culturalmente el mercado digamos tiene que avanzar mucho y fortalecerse sobre todo en términos de la concientización frente al ecoturismo que se está promoviendo en la puerta media y alta del río Torno. Para que ese turismo que se está promoviendo sea un turismo más protector, más de conservación y más sensibilizador frente a la gente que nos visita además. Para que la persona que llega se pueda ver de aquí reconociendo toda una serie de manifestaciones culturales locales pero además también sensibilizadas frente a la protección por ejemplo del agua, reconociendo que aquí nace el agua que toma Pereira frente a la disposición adecuada de las basuras porque llegan muchas personas, hay que decirlo, que inconscientemente nos arrojan sus plásticos y sus cosas cerca al río o en la carretera y eso genera un impacto que el mercado también digamos debe incorporar dentro de sus directrices como tratar de abordar ese problema. Exacto, yo creo que es un espacio muy propicio para generar formación de públicos en diferentes aspectos, crear conciencia y bueno, tenemos ese diferencial fuerte que es lo que tenemos que aprender a aprovechar y es que disponemos de un medio ambiente muy bonito que fácilmente otros mercados culturales tienen una gran fuerza como en Medellín por su infraestructura cultural interna en la ciudad así nosotros podemos igual convertir este medio ambiente en nuestra fortaleza porque es también parte de la expresión cultural que existe en nuestra región y tenemos que entrar a generar conciencia y ser muy responsables en ese sentido y crear un mensaje y no solamente llevar el mensaje sino lograr acciones eficientes para mejorar las condiciones ambientales de nuestra zona. El turismo es muy bello pero tenemos que saberlo manejar y controlar para que genere realmente factores positivos o si no se nos sale de las manos y afecta terriblemente como se dice en otros territorios del país. Yo consideraría que para lograr realmente un impacto positivo en este mediano y largo plazo es poder comprometer actores tanto artísticos como empresariales para que lleven ese mensaje y contribuyan a que este mercado crezca. Es decir, tener una estrategia mediante la cual el empresario pueda ayudar a proyectar, a financiar incluso los eventos que están promoviendo la cultura del buen cuidado del medio ambiente. Pienso que esa parte es muy indispensable además. La parte digamos de la gestión cultural y la parte también de la música compuesta al servicio de la construcción, por decirlo así, de un nuevo modelo, un modelo alternativo que promueva la protección de los recursos naturales y el buen vivir también en la comunidad de la Cuenca Media y Alta del Río Otoño. Considerando por ejemplo esta situación tan convergente actual, política, social y económica del país donde por ejemplo hemos visto como los campesinos han salido a las vías a protestar exigiendo nuevas condiciones y como todo un cambio en el campo, en la ruralidad colombiana. Pienso que desde ahí la gestión cultural y el tema de la música... Exacto, eso es una manifestación cultural, o sea, cómo se comporta la gente y asume ciertos problemas y fenómenos políticos. Eso es parte de nuestra cultura. Cómo nosotros generamos acciones a favor o en contra de ciertas políticas o de ciertas situaciones sociales que nos afectan positivamente y negativamente. La cultura también es esto que describe qué tanto talante tenemos, qué tanto impulso tenemos para llevar y defender nuestros ideales y de qué herramientas nos valemos. Estamos planteando que la herramienta sea la cultura, que sea los procesos artísticos, como un proceso sano, un proceso que está comprobado, que tiene esa capacidad de transformar pensamientos y que además puede fácilmente aislarse de mañas de discurso. Un dibujo puede ser perfectamente sobre una política recalcitrante o sobre un mensaje muy bonito. Sigue siendo arte, sigue siendo un dibujo, sigue siendo una canción. Sí, que además pues aprovechar ese gran factor cultural que es la diversidad y la riqueza y la creatividad en todas las expresiones que tenemos acá en Pereira para poder hacer que este mensaje crezca y sea posible difundirlo de una forma más fácil, que a la gente le llegue más. Sí, es más fácil llevar un mensaje ecológico implementando el arte que simplemente un mensaje de una política, de una campaña política. Por ejemplo, el arte es un gran elemento y yo creo que si aliamos a más artistas, a más actores a esta causa, el impacto va a ser mucho más grande y vamos a encontrar resultados más rápido. Y eso ya lo hemos visto, concretamente en artistas locales, por ejemplo, en diversos pintores, escultores, como Martín Abad, como William Cardona, cómo dirigen, digamos, todas las herramientas que manejan hacia la protección del entorno en el que ellos viven también, en el que ellos han crecido. Por ejemplo, como Rubiel Pinillo, hablando específicamente de un artista local, también ha enfocado las letras de sus canciones hacia la sensibilización del texturado del trigo tono. Sin embargo, pues como una crítica constructiva, yo digo que es un aporte demasiado pequeño para la gran cantidad de artistas y yo creo que el papel del artista es ser consciente de lo que hay que hacer en el momento histórico y este momento histórico es de proteger nuestro paisaje y más ahora que estamos pues declarados como paisaje cultural cafetero. ¿Qué le vamos a ofrecer al mundo y qué le vamos a dar como legado a las futuras generaciones? El artista no simplemente debe pensar en hacer un show magnífico, en hacer muy buenas canciones, sino en ser responsable. Es una responsabilidad social. Exactamente, de portar ese mensaje, de generar en la mente, en los corazones de su público, de sus fans, una conciencia ecológica. Entonces, digo que va más allá de una simple moda, no es simplemente una moda la cuestión ambiental, sino es una responsabilidad y ante todo el artista debe ser responsable con su medio ambiente. Ser consciente de la realidad, de la obra. Exactamente. Por ejemplo, además existen megaproyectos que intervienen en la cuenca del río Tún, ¿no? Proyectos, por ejemplo, energéticos, se habla de un proyecto de unas torres de energía que pasaría además por Barbas Bremen, por Consota, iría hasta Santa Rosa, conectaría a Circasia. Entonces, pienso que desde ahí el artista también de una manera, digamos, más proactiva podría como aportar hacia, por lo menos la información del público en general de qué es lo que puede estar sucediendo. Claro, y eso... Aprovechando ese seguimiento que tienen, porque la gente sigue los artistas, ¿sí? Por supuesto, eso desencadenaría ya en que las comunidades van a tener un aliciente más para poder hacer control de esos procesos que están impactando ambientalmente su entorno. Bueno, yo creo que es claro... Aportalo, por favor. Estaba pensando bastante ahí. Bueno, escuchándolos a todos y por supuesto que el principal objetivo del mercado cultural de los turos es poder interactuar con todo ese tipo de expresiones, poder interactuar los espacios, poder interactuar las ideas, poder interactuar los conceptos para poder afianzar lo que todos queremos que es beneficiar de una comunidad. Como una comunidad en específico, propiamente dicha acá en la zona de la Cuenca del Oturro, pero que termina siendo toda una región, toda una zona de eje cafetero o toda una zona de país, porque a todos básicamente nos afectan las mismas cosas. Y lo que queremos es buscar espacios y queremos buscar gente que quiera participar, que quiera venir a hacer su aporte, que quiera venir desde mi punto como artista en la música, que yo quiero venir con la escultura, que yo quiero venir con literatura, que yo quiero venir con parte audiovisual, que yo quiero venir con la parte académica y poder hacer un compendio, y poder hacer un colectivo de gente que quiera, que crea y que más adelante va a fortalecer este proceso en el que todo el mundo sea consciente de que en el entorno en el que vivimos nos afectamos con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos, lo afectamos. Todo lo que nosotros hacemos. Desde que nos levantamos estamos generando basura, estamos generando residuos, estamos generando un montón de cosas. Yo pienso que es la oportunidad de que la gente comience a crear más conciencia y que sea también como más responsable con las actividades que hacen el diario vivir. Y esto simplemente sería un aporte adicional a la cantidad de conceptos que hay. Por eso invitamos a más personas a que participen, porque todos estamos actuando de una forma, se puede decir individual, pero que tiene que terminar en un colectivo, porque si no entonces el impacto va a ser atomizado. Y la idea es que sea algo mucho más contundente y que beneficie a más personas. Mucho lo comprimido de una con una buena causa. Bueno, el mensaje en general creo yo que es antes que nada llamar al sector artístico, al cultural, a que encaren una causa. Que la causa no puede ser simplemente conozcan mi gran talento, sino que esos grandes talentos se vuelvan portavoces de mensajes que construyan comunidad y que fomenten a nuestras regiones. Ese creo que es un mensaje que en general podemos brindarle a la gente, que en nuestro mercado cultural del Otoño hemos asumido esa tarea, de esa forma, hemos empezado a moldear el esquema de mercado cultural a nivel nacional para poder encarar nuestra causa ambiental y que antes que nada tenemos puesta la camiseta de la comunidad con diferencias no importa sociales, económicas, políticas, pero que ha sido un espacio precisamente para encontrarnos, para trabajar en colectivo y para que todas esas iniciativas individuales encuentren ese asidero para podernos apalancar como colectivo, como un sector, como un gremio, como un grupo de personas capacitadas que se pueda apoyar en sus vecinos, en sus compañeros y en sus colegas. Muchas gracias, los esperamos en las siguientes actividades.